Se vende casa cerca de Varadero por más de 300 mil dólares En el poblado de Santa Marta en Varadero se deja Hermosa vivienda con piscina se deja con todo adentro No escriban por gusto sino solo los verdaderos interesados ¿Cómo se gasta en ese dinero el construir una casa en Cuba para después querer venderla a los precios que están en las capitales europeas? Tremenda casa con todos los hierros Pero ese tren se fue y anda por Miami con todos los hierros Pero ese tren se fue y anda por Miami Nadie quiere vivir en Cuba Un cubano que vive en Miami cree que el precio de la casa es el adecuado Por lo que llamó a su vendedora no bajar ni un centavo su precio Porque en cualquier país vale el doble Ese tren se fue y anda por Miami Nadie quiere vivir en Cuba No escriban por gusto sino solo los verdaderos interesados En todos los hierros Es Tremenda casa con todos los hierros A mi casa ¡Nos vemos! Música 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 Gracias por ver el video.